¿Cómo lleva el espeldo? ¿A ti no hace? No, a atrás. ¿Lo vas a comer y te vienes? ¿Pedro? ¿Lo vas a comer y te vienes? Ahí está, estamos tomando. ¡Pedro! Yo estoy tomando... a él lo estoy tomando yo la foto. ¿Quiere verle? Manda a Elizabeth, está afuera. Compártate Pedro. ¡No déjale! ¡La foto, la foto, la evidencia! Yo tomé fotos, yo estoy tomando video. Ay, ponle un balde Ponle su balde ahí Y su cuello de un lado No, está rápido Yo, yo, yo estoy filmando Yo estoy filmando No, 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 no No, no, no